Están las mujeres solteras, los hombres solteros No levanten la mano Vale, 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 espérate, voy para allá Vamos a ver si es la gente, voy de la cafetera Voy para allá abajo, voy para allá abajo La cafetera, la cafetera Viene todo el mundo, vamos a ver, 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 vamos así, así y el concierto, por ahí, así, ahí, 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 ahí cogemoslo la cafetera, la cafetera ¿por qué la quiere? por acá nos está ahí, 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 ahí bien, ¿dónde está la gente de Carolina? la gente de Trujillo Vasto la gente de Bañabunga la gente de Guañagrinia la gente de José ¿Dónde está el grito? ¿Dónde está el grito? ¿Dónde está el grito? ¿Dónde está el grito? ¿No te dejes? ¡Dónde está el grito frente a todo el mundo! ¿Cómo dices? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vengan para acá. ¿Dónde está el grito? ¿Cualquiera? ¿No es bien? Aquí está, aquí está. ¡Que vivan las mujeres! ¡Eseñen ahí! ¡Aquí está el grito! ¡Aquí está el grito! ¡Ahora! ¡Que vivan las mujeres! ¿Y dónde están los hombres? Los hombres que venden de la facetera. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga! ¡Venga, vengan! ¡Venga! ¡Ahí está los brazos! ¡Buenas noches!